Encontramos a una bebé vida. Faith Mary Johnson, de apenas siete meses, milagrosamente fue encontrada así, sana y salva en la camioneta en la que viajaba. Su madre, antes de morir, la protegió de las balas. A unas diez millas de ahí, el auto de su tía, Ronita María LeBarón, estaba calcinado con ella y cuatro de sus hijos dentro. Una caravana de tres autos en la que viajaban tres mujeres mormonas y sus 14 hijos fue emboscada por sicarios. Al parecer los confundieron con enemigos. Las tres madres murieron y también seis niños de entre ocho meses y trece años de edad. La siguiente camioneta, que estaba unos 20, 30 metros atrás, encontramos a Dana y a dos de sus hijos. Un niño pequeño, como de dos años, tirado en el piso pasajero enfrente y otro niño atrás de ese asiento, también tirado ahí, acribiado. Viajamos hasta el sitio de la tragedia, en los límites de Sonora y Chihuahua, en el norte de México, encontramos a una familia terrorizada. Lenzo Whitmar nos contó cómo encontró a una niña de nueve años vagando entre los matorrales. Ya que la ubicó ella, que éramos nosotros, y nos dijo, tenemos que regresar por los demás. Lo que quedó de los vehículos, que no se incendiaron, deja ver cómo fue una de las tragedias más terroríficas que hayan tenido lugar en este país. Es un verdadero milagro que Mary se haya salvado en esa sillita, porque vean nada más cómo quedó la camioneta. El vidrio está totalmente roto. Vean cuántos impactos, al menos 10 impactos de bala. En esta puerta, las llantas están ponchadas, y vean nada más cómo está el parabrisas de la camioneta en la que viajaban ella y su mamá. Así quedaron las camionetas. En este momento están olvidadas aquí en el camino a la mora. Esa es la camioneta donde viajaban los niños, que afortunadamente pudieron salvarse. Los nueve niños que están vivos no han salido de shock, pues vieron cómo murió su madre. Sobrevivieron gracias al mayor, Devin, quien escondió entre los arbustos a sus hermanos para que los asesinos no los vieran. Cuando pudo, los guió hasta el rancho y alertó a toda la familia de la tragedia. Fueron los tíos los que recuperaron los cuerpos. El presidente hoy les envió sus condolencias. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes. Y el secretario de Seguridad Pública reconoció que enviaron soldados a la zona hora y media después de que la familia solicitara ayuda. Por eso, los levaron están hartos. Nos den las armas a los mexicanos que sí queremos, que sí protegemos a nuestros vecinos. En el rancho La Mora, Sonora, México, Jessica Cermeño, Univisión.